Esta noche toca el cuento de la osita, Crispy. Hace mucho tiempo, esta osedna estaba viva porque hacía caso a su padre. Por eso era feliz. Pero Crispy tenía un gran y terrible problema. Tenía mucha curiosidad. Sí, y un día vio algo nuevo y... ¡Murió! ¿Así sin más? ¡Sí! ¡El mismo final de siempre! Lo he pillado, papá. Nunca haré nada nuevo ni distinto. Muy bien, Tonk. Mi familia ha sobrevivido porque ha respetado la única norma de mi padre. Nunca abandones la cueva. Nunca pudimos explorar el mundo exterior. Pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar. ¡Yip! ¡Bájate ahí! ¡A la caverna! ¡Vamos! ¡Vamos! En serio, tenéis que ver esto. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!